La psicología nos enseña que hay personas en las que se puede confiar y otras en las que no. ¿Cómo podés hacer para diferenciarlas? La clave está en ver si la persona en cuestión siente culpa por algo que hizo. Si puede arrepentirse y tratar de enmendar un error que haya tenido con vos u otra persona. Ya que si no puede hacerlo, muy seguramente no le temblará el pulso para equivocarse de nuevo. Si te gusta la psicología, busca el podcast Palabras de Psicología en Spotify.